¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, soy psicólogo de profesión con 12 años ya de experiencia, más que nada en el tema de la psicología social y la parte organizacional. Bueno, con esto de la pandemia ya llevo unos dos meses aproximadamente haciendo algunas videoconferencias sobre diferentes campos de la psicología, pero también con algunas entrevistas, siempre tengo algunos invitados profesionales de diferentes campos para relacionar la psicología pues con la salud, con la educación, con la cultura, la política, etcétera. Entonces tengo diferentes invitados y les invito, la mayoría seguramente me están viendo en Facebook, les invito a mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa, repito nuevamente, y ahí pueden ustedes encontrar las videoconferencias y las entrevistas. Eso como introducción. El día de hoy estoy con una colega prácticamente que es psicóloga clínica, que es Fanny Auquilla. Con ella conversaremos un tema muy importante para la coyuntura actual que es el tema de las parejas, concretamente los desafíos de las parejas que es el día, en la actualidad, en el hoy, digamos así, en el siglo XXI. Voy a dar una breve presentación de Fanny y de ahí pues le daré la palabra. Fanny Auquilla es psicóloga clínica, es magíster en educación, tiene 30 años de experiencia profesional ya, trabaja como psicoterapeuta familiar sistémica, tiene su consultorio privado, pues evidentemente si quieren alguna consulta, pues pueden hacerlo también con ella en el momento que le etiqueten en las redes sociales, en el Facebook concretamente. También es psicóloga ya muchos años de colegio técnico salesiano, durante 23 años prácticamente me ha dicho Fanny que está en el técnico salesiano, pues justamente ahí le conocí. Yo fui estudiante del técnico entre el 98 y el 2002 y ahí tuve la oportunidad de conocer a Fanny y desde ahí tenemos cierta cercanía y amistad y pues admiro mucho su trabajo y ahí en el técnico salesiano, ¿sí? Y también es psicóloga de la clínica humanitaria y conferencista por 13 años ya dando diferentes cursos. Esa es la trayectoria y la presentación de Fanny, pues ahora voy a darle la palabra y me alegro Fanny que esté aquí, que haya aceptado y dado su tiempo, que siempre es valioso e importante y le doy la cordial bienvenida. Luis, buenas noches, muchas gracias por permitirme estar aquí con usted, recordarle a los años, una magnífica persona, un lindo chico mientras pasó por las aulas, en realidad muy orgullosa de verle, de verle cómo está, cómo se ha fortalecido como persona. Bueno, gracias por la presentación, aclararle que trabajé en la clínica humanitaria por 13 años, ya no estoy ahí. Eso también es en todas las bases de mi trabajo como psicoterapeuta, el haber compartido en la clínica humanitaria. Así es que estamos hoy a las órdenes para desarrollar el tema por el que fui invitada esta noche. Muy bien, gracias Fanny, muchísimas gracias por este tiempo como ya lo indiqué, pues y además más bien ya entrar directamente al tema, sabemos que el tiempo por las limitaciones en torno a la pandemia, estaremos con un corto tiempo, pero bueno, en ese corto tiempo tratar de profundizar ciertas cosas, que es el tema de las parejas. Usted ha trabajado mucho ya con parejas. Entonces la pregunta ahí sería, ¿cómo ha mirado usted las parejas y cómo está viendo la situación desde la práctica de la psicoterapia y de la clínica las parejas de hoy, en el siglo XXI? Y especialmente estos 20 años que han dado muchos cambios en torno a las parejas. ¿Cuáles son los pros, los contras de las parejas del día de hoy en base a su práctica y a su experiencia? Bueno, es importante señalar la evolución que han tenido las parejas en los últimos años, tanto en los aspectos negativos como en los positivos. Un punto central es el hecho del desarrollo profesional de la mujer, el haberle retirado ese rol únicamente pasivo, ese rol de ama de casa, ese rol de aceptación y de cuidadora de niños, hasta que empezó a insertarse en el mundo laboral, profesional, y eso constituyó un reajuste total a lo que significa la relación hombre-mujer. Y al mismo tiempo se consideró como una reestructura en el rol del varón, pues él siempre estuvo considerado hasta dentro del punto del machismo, dentro del punto patriarcal, en el sentido de ser el proveedor, en el sentido de ser el que lo ordena, y eso también para el hombre significó también mucho peso, mucha presión, porque debía demostrar demasiados valores y demasiadas responsabilidades del cuidado hasta de la misma esposa y de los hijos. Entonces, esto ha representado una modificación en el estilo de vida porque se empezó a hablar de equidad. Al hablar de equidad significaba que entre los dos tenían que compartir criterios, opiniones para manejar la relación de pareja y también para manejar el hogar. Ahora, si esto nos lleva a profundizar en el plano de pareja, hasta se extiende en el aspecto sexual, porque la pareja era considerada, sobre todo la mujer, años atrás era considerada únicamente con ese rol pasivo y destinada para la maternidad. Con el aparecimiento de la anticoncepción, con el aparecimiento de la planificación familiar, nuevamente le dio a la mujer un nuevo manejo en sí y una deconstrucción de algunas categorías equívocas con ella y al mismo tiempo se empezó a recuperar su rol de humano, su rol sensible, su rol que estaba permitido para muchos otros espacios y no únicamente el relegado como para la casa y la crianza de los hijos. Entonces, en el plano sexual también se empezaron a hablar ya de deseos mutuos, del placer en equidad, de las necesidades no solamente de parte del varón, sino de las necesidades de parte de la mujer. Se empezaron a ver ya las parejas desde orgasmos en beneficio de los dos. Ya no había únicamente la satisfacción como se pensaba anteriormente que tenía que ser exclusiva del varón. Esto ha conllevado unos ajustes, pues unos ajustes económicos, unos ajustes en la relación de convivencia y también ha traído algunas consecuencias porque se empieza a hablar ya de ciertas libertades en pareja. La esposa también empieza a ser ya la proveedora, la que ya da también el sustento económico, ya no es únicamente el varón. Le genera más independencia económica a ella. El hombre siente menos la carga del hogar. Se empiezan a hablar ya de espacios propios, de intimidad para cada uno. Un espacio tan necesario para su crecimiento personal e individual. Se empiezan a hablar ya de emociones, se quita el peso del hombre del que tiene que reprimir sus emociones. Se empieza a ver la faceta también, que es exclusiva de la mujer, como de sus emociones en el hombre también. Ya se habla de lo que siente, de lo que piensa, de que no es vulnerable por si se pone triste, por si se pone alegre. Y bueno, esto ha ido evolucionando progresivamente. Y si nos enfocamos en el tema de la libertad, también vemos que ya muchas parejas empiezan a manejarse y ya no con sus valores sentados que se tenía desde el inicio que el matrimonio es hasta que la muerte les separe. Empezó ya a verse de una manera más superficial el tema de los sentimientos, al punto que ahora muchas de las parejas muy tempranamente acuden a los divorcios, a las separaciones. Nosotros podemos ver si es que alguien en pasado los 40 años aún está casado con la primera esposa y es un logro. Porque ya muchos de estas personas de estas edades ya están en una segunda relación, están con nuevos hijos, con hogares reestructurados. Las familias también se han diversificado, exigen familias monoparentales, existen familias extendidas, algunos de ellos han vuelto a sus hogares de orígenes. Entonces, de estas liberaciones han generado este tipo de circunstancias que se han ido creando acorde a las influencias ya tecnológicas, culturales, educativas, que han generado una mayor amplitud de criterio y un mayor desmovimiento dentro de la sociedad de cada una de las personas. Interesante, Fanny, realmente justamente todos los temas de los movimientos de libertad también de la mujer, muy positivos en el tema de que ya, digamos, no son esas prácticas antiguas donde que prácticamente incluso los niveles de violencia del hombre contra la mujer también eran altos o elevados. Ahora la mujer de alguna manera también está protegida por las leyes, por las juntas de protección de derechos. Hay ya una ley también de violencia de género. También hay diferentes mecanismos legales, sociales, que ya ha permitido que la mujer de alguna manera tenga una mayor libertad y se centre como ser humano. Pues evidentemente todo esto ha reestructurado. Ahora, otro tema también que sí quisiera preguntarle a usted. No sé, el tema justamente esto de las... También la mujer al incorporarse al trabajo también tiene una más libertad sexual también. Entonces, parece que ya los temas de las infidelidades también es otro tema. No sé, en pareja, cómo se maneja ya en psicoterapia. Pues evidentemente eso también ya no es solamente de parte del hombre que era tradicional, digamos desde el machismo clásico, sino también ahora las mujeres también tienen esa libertad sexual. Entonces, ¿cómo lo mira eso? El tema de la infidelidad, no sé, mutua o incluso de un solo lado. ¿Cómo se maneja eso en los temas de pareja? Ya. Antes debo precisar algo. Si bien es cierto, este tipo de violencia ha servido, como se veía muy marcado en años anteriores, aún se sigue dando. O sea, nosotros sabemos que siete de cada diez mujeres en el Ecuador aún son víctimas de violencia. Para el hombre también ha sido muy difícil acogerse a estos nuevos espacios. Él tenía siempre el poder y esa sensación de poder es la que le hace perder el control de sí mismo porque debe manejarse en una relación lineal de equidad con la pareja y muchas personas, muchos hombres no están preparados para eso. Y por eso se generan los conflictos porque no ha podido manejar sus emociones. Si bien es cierto, existen las leyes, pero aún hay muchas circunstancias adversas en relación a la mujer. Es decir, falta mucho por hacer en este tema del trabajo de la violencia. Ahora, antes de ir al tema siguiente, que es el tema de las infidelidades, en el tema, José, profundizar un poquito más en el tema de la violencia. Si bien lo clásico ha sido la violencia del hombre hacia la mujer, y se habla de muchas estadísticas, especialmente los sectores feministas, que hablan muchas estadísticas de la violencia del hombre hacia la mujer. Sin embargo, yo he estado revisando algunas conferencias, Roxana Kramer, que es una argentina, tiene un canal en YouTube, es una filósofa, ella da muchísimas estadísticas que incluso hay casos en que la mujer también es súper violenta contra los hombres y que la violencia más bien es bidireccional. No sé usted cómo lo mira eso. ¿Hay la violencia también de la mujer contra el hombre, asimismo como hay del hombre hacia la mujer? ¿Es mutuo? ¿Es más del hombre hacia la mujer? ¿Qué tipos de violencias existen? Sí existe la violencia de la mujer hacia el hombre, pero en cantidad inferior, si yo he atendido 10 parejas, de las 10 parejas una, es que la mujer es violenta hacia el varón. Violencia física. Cualquier tipo de violencia. Estamos hablando de la violencia emocional, de la violencia psicológica, estamos hablando de eso, hasta de los casos de individuidad que también se considera violencia. Es una forma de violencia, porque se le hace el autoestima, se le hace el a su historial personal. Entonces, si nosotros estamos hablando de violencia, seguirá habiendo la violencia de las mujeres. No puede haber una igualdad de violencia. Si existen autores que manejan esta situación, en realidad hay hombres que han mostrado inconformidad porque no han sido escuchados en estos centros de atención. sin embargo, siempre va, hasta el momento, hay mayor incidencia de violencia a la mujer, a las niñas. En eso debemos estar claros. Así que en esos patrones estructurados, patriarcales, de machismo, que alteran las relaciones de convivencia entre las parejas. Por supuesto, esto también ya se convierte en un círculo de la violencia que se necesita trabajar también con la mujer para que de parte de ella logre empoderarse y salga de esta relación muy negativa que acaba con la vida de las personas. Con respecto al asunto de la infidelidad, es un asunto muy clave en nuestro medio. Hoy nomás leía un artículo que decía que los hombres buscan una tercera persona por varios factores de un estudio que se había hecho en México. Por varios factores. Porque se siente aburrido, porque ya no siente lo mismo, porque quiere cambiar el placer sexual, a veces por soledad, porque ya ha perdido la comunicación con la pareja. En el caso de las mujeres, cuando les hacen la entrevista, las mujeres también es así por un espacio de querer tener algo aparte. Y bueno, empiezan en algunos factores y ciertas circunstancias hasta naturalizarse este asunto de la infidelidad. Como que se aceptan entre las parejas estas circunstancias, luego después se reencuentran. Y como también puede investigar que eso es de acuerdo a los códigos que se manejan en cada pareja. Ya no hay códigos universales. Muchos valores también han sido reajustados al funcionamiento de cada pareja, lo cual también preocupa por el hecho de que se relativizan los valores que son fundamentales. Nosotros podemos estar cambiando de época, pero los valores siempre persisten. Sin embargo, en la pareja cada uno han ido acoplándose a las circunstancias que les ha correspondido vivir. Este asunto de la infidelidad marca la vida de las personas. Marca. También se hablaba de que hay un narcisismo, se le hace el narcisismo de los seres humanos. Cuando un hombre es víctima de infidelidad, es su amor propio herido, es hasta su hombría afectada, tiene que ver más bien con el afecto de su propia masculinidad, de su machismo. En el caso de la mujer, tiene que ver directamente con la afectación a sus emociones, con la afectación a su autoestima, tiene que ver con la estructura de su personalidad. Cuando se hace un proceso psicoterapéutico, la norma clara para trabajar infidelidad es que las personas deben resolver esa relación extramarital que se han creado. No se puede comenzar un proceso psicoterapéutico sabiendo que existe una tercera persona o que uno de los dos está manteniendo en secreto algo. En psicoterapia no existen secretos. Por lo tanto, el psicoterapeuta no se puede quedar con una información cerrada de uno de los dos en este sentido. No puede haber una psicoterapia de pareja. Por lo tanto, cuando los dos se han acercado a hacer un trabajo en este sentido, él tiene esta prescripción, tiene esta consideración. De manera que cuando se inicia un proceso es para reestructurar la relación que está lacerada, que está lastimada por esta decisión que se tomó de buscar otra persona que intervenga. Eso es lo que se hace en la infidelidad. ¿Algo más al respecto? Sí. Bueno, yo creo que el tema está un poco para... Bueno, es un tema de largo, digamos, el tema de infidelidad porque se podría inclusive hacer una entrevista solamente de eso, pero yo creo que ya nos ha dado aspectos fundamentales. Ahora, respecto al tema de los divorcios, no sé, o sea, yo creo que el tema cada vez el tema de las separaciones, de los divorcios, ya sea por infidelidades, sea por violencia, sea por machismo, sea por otros factores que están en la actualidad, en las parejas del día de hoy o de la época actual, también implica también muchas tasas y índices de divorcio que se han incrementado en los últimos años. ¿Cómo lo mira esto? El tema de la separación, de los divorcios, incluso el tema, si es que una pareja ya llega a tener hijos, ¿cómo los hijos se ven afectados? ¿Qué casos desde su experiencia, desde su formación ha manejado el tema del divorcio y la separación? Las parejas, hablando en términos generales, las parejas ya no tienen esa sensación de querer luchar de forma profunda para superar los obstáculos. Las parejas empiezan ya a querer darse por vencidos tempranamente, como el divorcio es algo tan natural en este medio, ya lo ven como un recurso inmediato a una pelea. No solamente tiene que ver con los divorcios o las separaciones con violencia o con este tipo que usted acabó de mencionar, más bien los divorcios se dan por esa falta de entendimiento, por esa falta de comprensión, por una comunicación inadecuada, porque las personas han dejado de atenderse, de apoyarse, de admirarse, de enriquecer su relación, porque han generado otro tipo de proyectos que han superado sus necesidades personales o de pareja. Si uno decide formar formar una pareja, establecer una relación en pareja, tiene muchas aspiraciones, es una construcción que se va haciendo día a día, no se termina jamás de construir una relación de pareja. Las personas que aún viven en esta relación de pareja que les anima a mantenerse en el romanticismo, esperan que esto solamente se acabe con la muerte. ahora ya no viven así. Las personas empiezan a sentir que están viviendo muchas épocas de infelicidad, muchas épocas de incomprensión y le ven ya como el recurso inmediato al divorcio. Muchas de las personas llegan en la etapa final de su conflicto a la psicoterapia cuando ya muy poco se puede hacer. Ahora las parejas tienen varios recursos para mejorar. Existen estos espacios psicológicos, psicoterapéuticos, pero debe existir esa necesidad de mejorar de cada persona, esa necesidad de salirse de ese espacio egocéntrico para ir en comunión con la otra persona, ese espacio de querer superar las diferencias individuales, de aceptarse en la mutualidad y juntos avanzar hacia el mejoramiento de una convivencia. Muchas de las veces esto no sucede, la persona se centra en sí misma, en querer manejar solamente sus deseos personales, en querer imponerse, en no aceptar al otro. sabemos que unir una pareja es unir dos realidades, es unir dos familias, es unir dos personalidades y adaptarse a una convivencia es un proceso que lleva tiempo, que necesita paciencia, que necesita madurez, que requiere mucha tolerancia y eso ya no tiene la gente. las personas por otro lado también están empeñadas en manejar su desarrollo profesional, su desarrollo personal y al mismo tiempo se espera que se cumpla del mismo modo sus patrones de casa, como esposo, como padre, como madre, porque eso eligieron ellos y resulta que si se desequilibra uno de estos factores empiezan los conflictos, se desarrollan los problemas y vienen las acusaciones, vienen los reclamos, la forma no adecuada de expresarse los problemas, atildarse inadecuadamente, a descalificarse hasta que empiezan una creciente circular de violencia y deciden las personas acabar con su relación. ¿Quiénes son las víctimas? Los hijos, los niños, que empiezan desde muy temprano a formar parte de estos hogares divididos, de estos hogares separados en los que observamos ya situaciones legales, los días de pasar con el un padre, con el otro padre, es muy triste ver cómo se desenvolven estos niños en donde se sienten no pertenecer a ninguno de estos lugares. por lo tanto, si las personas que podrían estar atravesando circunstancias difíciles, se deberían hacer lo que esté a su alcance, buscar ayuda profesional, dialogar, hacer hasta lo último que se pueda por salvar una relación, porque detrás de ellos hay los hijos, hay un bienestar personal que está esperando que ellos puedan salvar y solventar sus necesidades. Gracias, Fanny. Respecto al tema de la psicoterapia, realmente en la actualidad, o sea, yo sé que la sociedad cuencana, la sociedad de Azuaya, incluso, bueno, yo estoy en un cantón que es más rural que Cuenca, que es Gualaseo y cantones también vecinos, Pautes, Ixig, son cantones que todavía no están acostumbrados a ir a un psicoterapeuta de pronto. No sé cómo lo mira eso, o sea, hay como todavía ese tabú respecto a la psicoterapia en el caso de los matrimonios, de las parejas, la gente fácilmente sí llega al consultorio o realmente todavía hay muchos mitos, hay muchos tabús en ir al psicoterapeuta. Existen realidades diferentes y no tienen ni siquiera que ver con el nivel cultural que tienen las personas, sino más bien es con las creencias que se han ido trasladando de generación a generación el hecho de que yo no necesito de un psicólogo, frases como para que voy donde los psicólogos ellos están más locos que nosotros, frases de que de que sirve yendo a contar a un extraño mis problemas igual no me va a ayudar en algo y bueno, no se deja de escuchar ese tipo de frases cuando vienen las familias o cuando vienen las parejas solas. Sin embargo, la gente se ha educado más, la gente se ha concienciado más, yo tengo muchos pacientes de Paute, tengo muchos pacientes del Oriente, he trabajado con muchísimas familias de gualastreo, con niños, con adolescentes, la gente apure, han roto tabúes, apuren con toda la libertad, no existe mayor resistencia, más bien las personas se acercan con total naturalidad, vienen dispuestas a enfrentarse al trabajo psicológico porque quien acude al trabajo psicológico sabe que es acudir a como el nombre mismo lo dice, a realizar actividades, a hacer propuestas, a manejar sus emociones, a reconocer sus errores, a establecer compromisos, a generar nuevos encuadres de diálogo, es decir, el psicoterapeuta se convierte en un facilitador para la modificación de la conducta de las personas pero que ellas las hacen por sí mismas, por eso es que se dice que es de valientes acercarse a hacer este trabajo, no lo hace cualquier persona, quien se decide hacer una llamada, ponerse un contacto con el psicólogo es una persona que aceptó sus debilidades, que reconoció que no puede manejarse por sí sola y que requiere que otra persona que tiene cierta experiencia y cierta preparación puede apoyarla en el mejoramiento de su vida. Ya, muy interesante. Otro caso, otro tema que ya nos falta un poco tiempo en honor a las nueve de la noche que estamos grabando esta entrevista y que estoy también pendiente de eso. Muchas gracias. ¿Cómo es el tema de la educación en la adolescencia? ¿Sí? Porque bueno, por un lado está ya cuando, como usted decía, cuando quizás ya se cometieron muchos errores, de pronto ya la pareja en sus últimos castuchos, como se dice a veces en el lenguaje popular, como que ahí sí va al psicoterapeuta. Pero vamos un poquito más atrás, es decir, ¿cómo prevenimos que hayan, digamos, divorcios, que hayan, por ejemplo, matrimonios, o cuando uno toma una decisión de un matrimonio, de juntarse con otra persona, antes de eso, ¿cuál es ese proceso de preparación y de entrenamiento que uno tiene desde la adolescencia en los noviazgos? o sea, ¿cómo es eso? Porque yo creo que ahí es un factor fundamental, he trabajado yo también con muchos adolescentes e incluso cuando yo tenía 16 años, una fundación que nos educaba incluso en métodos anticonceptivos, en temas de noviazgo, etcétera, 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 ¿cómo le ve eso? Porque usted incluso trabaja en el técnico salesiano, o sea, ¿cómo se trabaja desde las mismas instituciones educativas, desde la psicología clínica, desde la psicología educativa, para ir como que entrenándonos en las parejas de noviazgo y después ya llegar a un matrimonio? O sea, ese es un tema fundamental, no sé si en estos últimos 5, 10 minutos desarrollamos un poquito esa idea. Sí, muchas gracias, excelente su pregunta. Esta es la base, ¿sí? En realidad se dice que los seres humanos desde que nacemos nos debemos ir preparando para formar una relación de pareja. Los primeros educadores son nuestros padres, es la relación que vemos de ellos, es la forma en la que ellos se comunican, en la que manejan los problemas, en sus diálogos, el tiempo en el que permanecen, en el que permanecen enojados, si se quitan la palabra, si se reconcilian de inmediato, eso nosotros desde niños vamos viendo en nuestros padres y ya aprendemos lo que significa una pareja, aprendemos los roles en la interacción con mamá, en la interacción con papá, los vínculos que vamos teniendo con cada uno de ellos. Cuando se llega a la adolescencia es fundamental el trabajo en sexualidad con los adolescentes. La sexualidad no necesariamente tiene que ver con este tema de planificación, sino se relaciona con esa parte de aprender a amar el cuerpo, de aprender a amar mis emociones, de aprender a quererme, de descubrir mi identidad personal, de saber cuáles son mis deseos, de generar un proyecto de vida, de saber que en la adolescencia tengo enamoramientos, que no voy a establecer todavía lo que significa el amor, que voy a tener desilusiones, que tengo que hacerme respetar, que necesito poner los límites a mi pareja, que necesito siempre mantenerme en una relación de absoluto respeto, de comunicación y de respetar también a mi pareja, que sé que las relaciones de enamoramiento en la adolescencia pueden terminar más pronto que la que terminaría en una relación de adultos, que debo prepararme para una vida, para una vida futura, que mi próxima función no va a ser una relación inmediata, que necesito fortalecerme, adquirir una profesión, ser autónoma, ser independiente, porque hay una diferencia fuerte entre ser autónoma, autónoma significa tener una independencia económica, y ser independiente significa que puedo valerme por sí mismo, tomar mis propias decisiones, en que tengo muchos otros proyectos de vida, en que quizá la pareja llegue a formar parte de mi vida porque yo la elijo, pero una vez que yo tenga ya mi cierta independencia personal, y esto, ¿cuándo? Quizá a los 28, 30 años, cuando ya haya vivido, es decir, si a los adolescentes, a los niños, desde empezamos a formar desde esta parte de la vida, enseñándoles a que se amen, a que respeten a las personas, que las elecciones de pareja son mucho más fuertes que la pareja, si es que uno elige, se espera que sea la que le va a acompañar el resto de la vida, y que hasta tanto tengo que aprender a quererme, a aceptarme, a identificarme, a conocerme, a manejar muchas de mis situaciones que puedo tener adversas, quizá no sepa controlar mucho mis emociones, quizá necesite hacer un mejor manejo de la ira, si es que he tenido inadecuadas relaciones de mi infancia con mis padres, quizá tenga que sanar todas las heridas, es decir, tantas cosas que yo tendría que trabajar para posicionar en mi vida y así elegir adecuadamente para no buscar a mi pareja por soledad, para no encontrar en mi pareja el refugio a mis carencias afectivas, para no encontrar en mi pareja quizá que me venga a sustituir la ofensa de mi papá o mi mamá porque ¿cuál error tan grande estaría cometiendo? Es decir, que llega un momento en el que sintiéndome tan completa, en el que sintiéndome tan íntegra, yo decida tener un compañero, una compañera para que venga a sumar a mis propósitos, a mis propuestas y junto construir una vida. Esa sería la ideal y nosotros ahí tenemos que educarles a los chicos en su sexualidad, en su plenitud para que no sepamos utilizar a las personas, para que vayamos apreciando lo que es la vida, lo que es el cuerpo, lo que es nuestro templo. Gracias Fanny. Sí, ese yo creo que es un aspecto importante, todavía hay como que, o sea, pensando, por ejemplo, uno ya no solamente como pareja, sino también pensando en nuestros hijos, digamos así, porque mucha gente también en las redes sociales que nos están viendo seguramente dirán, bueno, tal vez yo estoy con mi pareja, de pronto tenemos conflictos, o de pronto también soy divorciado o divorciada, o de alguna manera cómo manejar, cómo guiar, como familia, como papá, como mamá, como abuelito, como abuelita, cómo irles guiando a los niños, desde qué edades, desde la adolescencia, y esos son factores fundamentales. No sé cómo los centros educativos manejan, si realmente nos dedicamos más solamente a las partes de las matemáticas, qué sé yo, de las ciencias naturales, o solamente hacemos educación sexual desde el punto de vista biologista, y no desde el punto de vista del amor, de los sentimientos, y bueno, también evitar también tanto embarazo en la adolescencia que también las estadísticas son alarmantes a nivel nacional, entonces todos esos elementos yo creo que son necesarios. No sé si ya en estos dos minutitos aclaramos un poquito esto de aquí y ya como un cierto mensaje también ya de despedida en honor a su tiempo. Bueno, las instituciones educativas cuentan con los departamentos de consejería estudiantil y dentro de las funciones es la responsabilidad de desarrollar proyectos formativos en la parte de salud mental de los adolescentes. Es básico, más aún en este tiempo de pandemia en donde se pueden manejar algunos problemas propios de la convivencia. hace poco nomás leía las estadísticas que los casos de violencia al interior del hogar se han acrecentado mucho en este tema de la pandemia igual adicciones también se han empezado a generar al interior de los miembros del hogar. Entonces ahora más que nunca las instituciones educativas tienen estos retos de trabajar en esta prevención de la aparición de las adicciones en este empoderamiento de los adolescentes para evitar embarazos a temprana edad. Seguimos siendo el país que está entre los más altos índices de embarazo en adolescencia muertes prematuras de adolescentes también por estas circunstancias. Entonces es nuestro deber dentro de las instituciones educativas trabajar en esta área con proyectos a través de talleres y de hecho lo hacemos. No es netamente academicista. Nosotros nos interesa el ser humano la formación es integral tenemos que llegar a esas partes no podemos quedarnos con la parte numérica cuantitativa las personas no somos números las personas somos seres humanos integrales nos interesa su desarrollo humano formativo que sus emociones estén bastante identificadas estén en orden puedan saber que en este momento están rites están alegres tienen ira si hay resentimiento y que no pase como muchos adolescentes llegan a decir me siento aburrido o me siento bien o me siento mal y no pueden utilizar un término adecuado ese es nuestro trabajo nuestro reto con los adolescentes que aprendan también esta parte de trabajar en la prevención de todas estas manifestaciones que a la larga les traerían problemas gracias gracias Fanny pues yo creo que nos ha aclarado y muchos muchos temas importantes a pesar de que el tiempo son 40 minutitos que hemos robado de su de su valioso tiempo y pues evidentemente son esclarecedores a pesar de que cada tema requiere una profundización pero bueno a los amigos y amigas que nos están escuchando con todo Fanny Auquilla es psicoterapeuta familiar de pareja ya tiene muchos años de experiencia y pues si gustan también pueden acercarse a ella como una coña publicitaria para los amigos que nos siguen en las redes sociales de pronto nos da ella su tiempo pues y nosotros también le promocionamos aquí un poquito a Fanny para que en el caso de que ustedes quieran pues cualquier consulta estará no sé si ya su teléfono o algún dato que pueda facilitar en el caso de que personas quieran acudir a terapia o a psicoterapia si Elvis en realidad hemos llegado a temas que requieren cada uno un tiempo específico claro así es hemos visto pero de una manera digamos así interesante de forma que las personas que nos escuchen puedan por lo menos crear conciencia de la necesidad de estar en educación permanente yo le agradezco mucho a usted Elvis por haberme invitado a participar de este momento espero en algún momento podamos volver a vernos a seguir aportando en este espacio formativos para la comunidad que son útiles y en esta época de pandemia mucho más porque necesitamos siempre estar preocupados con nuestra salud mental decirle que mi trabajo en el colegio sigue nuestro interés es el desarrollo de la juventud porque a partir de ahí determinaremos el grado de adultos que se entregará a la sociedad yo habiendo en el hospital San Juan de Dios en el cuarto piso en el consultorio 412 mi número celular es del 099 777 0644 a las órdenes y a las personas que ya me conocen muchas gracias por la confianza y a usted también Elvis gracias por haberme permitido una vez más participar de este periodo gracias Fanny pues que no sea la última vez ojalá haya esa oportunidad para seguir conversando pues también ya hemos tenido algunos invitados del técnico Salesian o del técnico pues tenemos también amigos y amigas de entrevistas con Pedrito Serrano que también es psicoterapeuta psicólogo educativo dirigente deportivo que les invito también a ver la entrevista con Pedrito también con ex alumnos del técnico Salesiano y jugadores también del técnico de tanto en el fútbol como el atletismo que han sido personas cercanas a uno y que uno nunca se olvida de esa gente valiosa del técnico del técnico Salesiano del técnico que para mí fueron un hogar prácticamente durante cinco o seis años en la ciudad de Cuenca pues y tenerles y verles de nuevo para mí es un gusto y a usted Fanny especialmente con esto estamos cerrando amigas y amigas si es que nos están viendo en Facebook por favor vayan a mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinoza y ahí estamos desarrollando las diferentes entrevistas colocando las entrevistas y las conferencias un gusto pasen bien gracias Fanny pues estaremos en en contacto chao chao gracias Elvis un gusto hasta luego cuídese Gracias.